Bueno, pues sí, chismesito, hay contexto en esta ocasión alrededor del Cojo Feliz y el Tío Robert, ya que en el patrocínanos de hace una semana, pues se estaba hablando de situaciones raras, digamos que se vieron un TikTok que era muy similar a lo que Franco contó, que lo de la salchicha y el Cojo Feliz, y el Cojo Feliz dijo que en su momento con una expareja le tocó que lo despertaran haciéndole un favor de boca a, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero pues ustedes saben, ¿no? Y pues tal parece que al Tío Robert le sorprendió mucho esto, muchos no dan con quién es, pero tal parece que los fans están llegando a una conclusión, vamos a ver cómo nos lo contó el Cojo en este patrocínanos de la semana pasada Ay, está muy alta la velocidad, pero pues ahí como que se sorprende el Tío Robert sarcásticamente como sabiendo quién fue Y pues ahí haciendo chistes, ellos al respecto, tomándose en gracia pues esta situación que en otros casos sí se vería un poco fuerte, ¿no? Se tocaría con muchas heridas Y pues ahí dijeron un nombre que por eso el público está llegando a una conclusión Nada de boquitas dijo, güey Nada de boquitas Ojo, y pues ahí se nota que les movió que se dijera eso Lo dijo el Chucho, yo no lo conozco Y pues de ahí el Cojo lo dijo, pero se la censuraron Se oye un nombre corto y pues de ahí las personas están creyendo que pues una expareja del Cojo, al menos pública, que tiene algo que ver con boquitas es justamente esta persona No estamos asegurando que sea porque les repito, pues esto en otros casos sería un delito muy fuerte, pero se especula que fue esta chica Miri Boquitas De hecho, no sé por qué no me aparece en sus redes, ya la busqué en diferentes redes y por alguna razón no me aparece Pero pues ahí podemos ver como en un video de Pepe y Teo la ponen como arroba Miri Boquitas en todas sus redes sociales Entonces, y se sabe que es expareja del Cojo, por eso se está creyendo que es esto Y la reacción del Tío Robert de que eso te hizo y luego está molestando por no decir lo que dijo el Tío Robert Pues es justamente porque para quien no lo sepa, Mir fue uno de los primeros casos de Me Too en México Que hizo noticia a nivel nacional porque pues en el stand-up no se había dado la noticia De que una persona pues había sido incomodada por otro comediante Pues es la segunda parte, bueno la otra parte de lo que le pasó a Freddy el Regio Que hasta ha perdido especial en Netflix, que lo bajaban de un montón de shows en varios teatros Por pues justamente esta acusación que hizo Miri en su contra Y no olvidemos que cuando fundaron a la hora feliz, Miri también empezó a subir stories Diciendo que no, pues yo también la pasé mal con el Cojo, que chido que se esté destapando todo eso No se hizo mucho revuelo de la nota en ese momento Pero pues si Mir ha hablado mal de la relación que tuvo con el Cojo Y pues tal vez a esto se refiere el Tío Robert Pero pues esto tocarlo con pincitas Se queja Tío Robert de esto, pero pues no podemos asegurar nada Porque pues al final del día, les repito, es un delito Y culpar a alguien de un delito sin pruebas, pues imagínense Entonces pues eso es lo que dicen los fans Ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto Y yo despido del video, no sientes agradecer tu suscripción Agradecerle a los miembros del canal Arturo Herrera, MGL, MUVA y JP Cadenas Ya sabes que si quieres un saludo, suscríbete a los miembros del canal Y nada más